Dinámics hoy vienen aquí a la arena 2 de junio y hacen una realidad. Claro que sí, venimos a demostrar que en Ecatepec también hay talento y que nosotros nos hemos razado por ganarnos una oportunidad allá arriba. Arriba nadie, nadie nos ha regalado nada. Poco a poquito nos vamos a ir ganando de su lugar y aquí con los de esta arena, con los de esta promotora, nos vamos a enseñar de qué estamos hechos. ¿Hasta dónde piensan llegar? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Fíjense todos estos rostros, nos van a ver muy pronto, vamos escalando pero vamos por los de arriba, porque somos Ecatepec, porque somos Dinámics y porque somos los mejores. Sabemos los menos que van arriba de un rey y creo que lo han visto. Así es, así es, nosotros vamos a estar saliendo cada que se nos permita y nos vamos a rajar la madre con quien se nos ponga enfrente. Aquí, aquí, en la arena que sea, nosotros sí sabemos luchar señores. Gracias.